Pues yo decido hablar por justicia, simplemente es justicia para Alexa. Después de eso, ella dejó de tener comunicación con mi papá. Sale a la luz otra involucrada en el caso de Héctor Parra. ¿Se está revelando la verdad? Para Alexa, que es la primordial, la víctima, que es la primera afectada en este caso. ¿Venganza de esta mujer porque es tardida o es que está siendo manipulada? Se cuenten muchas mentiras, que salgan a decir tanta falsedad de cosas. ¿Qué ensañamiento de esta mujer porque está dolida o es que está siendo manipulada? Sale a la luz otra involucrada en el caso de Héctor Parra. Se está revelando la verdad de esta loca. Amigas y amigos, ¿cómo están? Pónganse cómodos porque vamos a empezar a platicar. Amigos, ahora se está revelando esta mujer, y está saliendo a la luz su verdad. Bueno, hemos hablado del caso Héctor Parra, pero últimamente se han revelado muchísimas cosas acerca de quien está detrás de esto. Siempre creímos que era Ginny Hoffman nada más, pues señoras y señores, no, la realidad es que hay más personas que están involucradas. Hay una mujer, que es una buscona, que es una mitómana, que es una ardida, estamos hablando de Paulina Garriga, y a ver, ¿qué tiene que ver ella con Héctor Parra? Más o menos en el año 2021, ella salió a contar su verdad, esta señora es exnovia de Héctor Parra, Héctor Parra la termina porque pues, el amor se acaba, y esta mujer se quedó súper enamorada de él, y lo buscaba y lo hostigaba y le decía un montón de cosas, y bueno, lo tenía harto. Cuando sale el tema de Héctor Parra y la denuncia que pone la señora Hoffman para contar todo lo de Alexa, sale esta mujer a ser testigo supuestamente en contra de Héctor Parra, esto fue por ahí del año 2021, échenle cuentas. Cuando sale esta mujer a hablar pues, mucha gente que conocía la relación entre Héctor Parra y esta mujer pues, comenzaron a decir que no era cierto, y lo que pasaba es que esta vieja está loca y está ardida porque ella no quería que Héctor la terminara. Y bueno amigos, la verdad no sabemos si esta mujer fue por su propia o fue manipulada, porque al parecer ella no estaba vinculada con Ginny Hoffman, estaba vinculada con el marido de Ginny Hoffman, Alberto Ocampo. Entonces él sería el que estaba orquestando todo, porque él quería llevarse el dinero, porque él quería hacer una fundación a favor de las niñas que han sido hostigadas, usando como imagen a Alexa, y pues, no le salió. Resulta que la exnovia de Parra, ya tenía su vínculo con él, porque salió una publicación amigos en el Facebook del año 2021, el mismo año donde empezó todo el merequetengue de Héctor Parra, y que esta mujer sale a dar su testimonio. Esta publicación es en Facebook y podemos ver que ella le comenta a Alberto Ocampo, el esposo de Ginny Hoffman, mi Beto, feliz cumpleaños, que todos tus deseos se cumplan un fuerte abrazo. Y él le responde, Pau muchas gracias, te mando un abrazo, te quiero mucho. ¿Por qué es el esposo de la exesposa de tu exnovio, si me explico? Ellos ya tenían sus vínculos desde antes, esta señora ya tenía ahí su negocito con él, quien sabe si hasta estaban involucrados emocionalmente. Luego se juntaron, y armaron todo este teatro para fregar a Héctor Parra, y manipularon toda la verdad. Lo que venga ahora para la señora Paulina, pues, va a ser bien malo, porque ya se hizo mala fama, porque además ella se hizo actriz, según después de que cortó con Héctor Parra, que ni era actriz. Era una simple extra. ¿Qué te parece todo esto? Parece de locos, ¿no? Ha habido declaraciones públicas de Ginny Hoffman, junto con su hija, en la que aluden que Ginny Hoffman no había dado esta información a la autoridad. Y efectivamente, si mi mamá no había hablado, si me había hecho nada, es porque yo se lo pedí, porque es algo de mi vida. Y está declarando a la opinión pública que ha cometido un hecho delictivo. Pues si quiere que saquemos las pruebas, las sacamos, pero completas y bien. Ante estos hechos, hay que precisar que no hay causa de exclusión del delito que obre en favor de Ginny Hoffman. Déjate utilizarlo. O sea, tú para ti, Ginny, todos nosotros somos como piecitas de ajedrez. Los utilizas nada más para ganar. Nada más. Por lo tanto, ¿puede ser o no acreedor a que se inicie un proceso penal ante, principalmente ante un juez de control? Sí, y eso ya se debería de estar haciendo. Y si sí, entonces, pues tenía ansiedad, pero ya después que vi la resolución... Ginny Hoffman debe de enfrentar un proceso de naturaleza delictiva, ya que su conducta sí ha encuadrado en lo que la norma penal establece. En el día de hoy, se abordará el tema de la posibilidad de que Ginny Hoffman sea sometida a un proceso legal. Como resultado, podría acabar tras las rejas. Esto cobra relevancia tras el reciente caso de Héctor Parra, quien fue formalmente acusado hace una semana por una serie de transgresiones, específicamente aquellas que afectan a su hija menor de edad. Las conductas que motivaron su enjuiciamiento se detallan, particularmente una de ellas, en el artículo 181 bis del Código Penal en vigor en la Ciudad de México. Resulta fundamental examinar esta situación con detenimiento y comprender las posibles consecuencias legales que Ginny Hoffman podría enfrentar si se inicia un proceso en su contra. No obstante, es crucial reconocer que el abogado de Héctor Parra está llevando a cabo una estrategia legal muy hábil y oportuna. Aunque esta estrategia no beneficiará directamente a Héctor Parra en su situación legal actual y en su proceso en curso, es importante destacar que se ha descubierto una conducta delictiva que previamente había sido pasada por alto. Básicamente, el artículo 181 quarter del Código Penal mencionado anteriormente establece que cualquier individuo que no informe a las autoridades pertinentes sobre los crímenes descritos en el artículo 181 bis, los cuales les insto a revisar para una comprensión completa, será sujeto a una pena que oscila entre 2 y 7 años como máximo. Todo esto se contextualiza con las declaraciones públicas de Ginny Hoffman y su hija, en las cuales argumentan que Ginny no proporcionó esta información a las autoridades porque su hija así lo decidió. Moralmente, como madre, esta acción podría parecer correcta para muchos, mientras que para otros podría ser considerada incorrecta. Sin embargo, lo que prevalece aquí no siempre es nuestra percepción como ciudadanos, personas o súbditos, sino lo que establece la ley. Es crucial ser extremadamente cautelosos en lo que respecta a los delitos, ya que nos enfrentamos a la clasificación de comportamientos que a menudo desconocemos que están penalizados como tales. Debemos recordar que estamos obligados a actuar bajo el principio de que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. En este sentido, el hecho de que Ginny Hoffman haya declarado públicamente, tanto ella como su hija, que se había abstenido de denunciar el incidente porque su hija así lo había solicitado, podría interpretarse como una admisión de haber cometido un acto delictivo. Esto se basa en el artículo que mencioné anteriormente, el 181 Quater. Lo menciono porque la conducta que ella exhibió se ajusta exactamente a lo establecido. Debemos ser muy claros en esto, cuando uno tiene conocimiento de hechos que caen dentro de la naturaleza regulada por el artículo 181 bis, no se puede retener la obligación de informar a las autoridades. No está permitido reservar esta responsabilidad, aunque se busque proteger la integridad de un hijo u otra causa que se invoque, como evitar revictimizaciones u otras preocupaciones. La ley es extremadamente clara en este sentido. Ante estos hechos, es importante señalar que no existe una causa de exclusión del delito que beneficie a Ginny Hoffman. Por lo tanto, podría ser sujeta a que se inicie un proceso penal, principalmente ante un juez de control. Esto debería estar ocurriendo en este momento, ya que así como Héctor Parra está siendo procesado por un acto de naturaleza delictiva, Ginny Hoffman también debería enfrentar un proceso penal.